El gerente de la Corporación Cultural Municipal, Erwin Vidal, realizó una convocatoria para postular a los fondos CONARTE 2011. Es el único y principal fondo de tipo municipal para el financiamiento de los proyectos e ideas en el ámbito cultural en todo Chile. Se trata de una iniciativa única y que ha perdurado por el tiempo, llegando a entregar recursos a más de 10 proyectos anualmente desde 1998. Se trata de los CONARTE, el Fondo de Fomento al Desarrollo y la Producción de Obras Artísticas de la Comuna de Valdivia, que este año ofrece recursos por hasta un millón y medio por proyecto. También, a contar del lunes, va a estar disponible el formulario en la página web de la corporación, ccm-valdivia.cl. Ese formulario es solo para llenado, para facilitar el llenado a las personas que les gusta trabajar por la red. Y, como decía el alcalde, el plazo para entregar los formularios es el día 31 de marzo. A este fondo pueden postular todos los artistas que quieran en las áreas de formación, partiendo talleres o clases. Extensión, a través de llevar su producto cultural a distintos lugares de la comuna. Es un fondo comunal que quede claro. No pueden postular las otras comunas de la región. Y, lo tercero, de creación, que permite que un artista pueda desarrollar su obra durante el año, teniendo el financiamiento del CONARTE. Cabe destacar que el CONARTE es un premio que subvenciona cuatro distintas líneas de acción. Algunas de estas no directamente relacionadas con la creación de un producto artístico, como es el caso de la difusión y la investigación. La entrega de los formularios de postulación debe hacerse in situ en las oficinas de la Corporación Cultural Municipal, en el segundo piso de la Biblioteca Camilo Enríquez, antes del 31 de marzo.